Buenos días a todo el mundo, aquí estamos de nuevo en el Sekiro, señor en Cometa. Ahí está, mirando, esperando para bajar y explotar. Vamos a... Ahora que tenemos un montón de pociones, bueno el 7 es realmente poco. Yo quiero 20, con World of Souls 1. Vamos a explorar este sitio. He visto que tenía muchos objetos y probablemente también tengo un montón de enemigos. Pegarse al muro... ¡Ajá! ¿Este no es el señor que me ayudaba en el pasado? Perdón. ¿Lo siento? ¿Lo siento? Bueno... De nuevo me siento ligeramente mal. No, no es. No, no es. Creía que igual este... Pero... Pero no habrá hasta nada a lo loco, hombre. Ah, pues... Igual no es, hay un montón. Voy a llamar la atención de este... ¿Dónde está la cerámica? ¿Dónde está aquí? Eh, vamos. Vale, a ver... Eres una abuela, ¿no? O... No tengo muy claro lo que es. Es con cuidado que no me vean al pasar por la puerta. Asumo que es una señora de las de llamar la atención o algo. Seguramente, si me ve, empiece a gritar. Uh, arcos. ¿Me puedo quedar uno? Un montón de gente. A la que no me apetece enfrentarme, sinceramente. ¿Esto se abre o no? Opa. A ver, desde aquí. Vale, voy a tener que ir con cuidado de no tocar sombreros. Que al parecer eso es algo que llama mucho la atención. Pues me han visto. Tampoco me sorprende, especialmente. Si se gira, igual me puedo cargar aún. Si se gira, igual me puedo cargar aún. ¡Hop! Vale, a ver... Vale, primo. ¡Ahí va! Señor, está usted destruyendo el castillo. Le aviso. Au. ¡Zungo! ¡Bum! ¿Qué? ¿Qué tal? ¡Zungo! ¡Y tú! ¿Quién ha... Tú has sido una A ver quién ataca primero Y he tenido suerte Oye, confeti divino No está mal ¿Eres un hombre útil? ¿O era su nombre útil? O no sé, igual me lo vuelve a dar luego Dulce de eco Fantástico ¡Ja, ja, ja! Dulce de eco fantástico, soy un genio del humor Incluso sin querer tú ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! No habrá alguien aquí detrás No, pero hay un objeto ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Esto lo he visto desde fuera Tengo cuatro Puedo mejorar mi fuerza Mi fuerza No, mi fuerza no Mi vida y mi postura Mi vida y mi postura ¿Nada más? Gemeno de destroza Acabo de hacer Estoy seguro que me he perdido 15 puertas de estas ¿No es que ahora mismo no puedo...? A ver Ah, con esto ves que hay algo Y aquí está el otro lado Así puedes llegar sin Abrir la puerta Pero por este lado Tienes que pasar Sí o sí Así que Lo ideal es cargarse Al menos A uno de ellos Ya ¡Ah! ¿Puedo abrir esto? Me voy a ir Sí o me sí Venga, ven tú Que no quiero enfrentarme A tres de golpe Venga, ven tú ¿Qué me hace a ver eso? Venga, te lo hago a ver ¡Au! ¡No! ¡Uy, va! Justo y que me ha ido ahí ¡Au! ¿Me ha matado? Me ha matado ¡Au! ¿Me va a matar otra vez el... ¡Au este! Pues me... Pues igual me mata Pues no Aquí vienen ¡Ja, ja! No contaban con mi astucia De esconderme tras puertas Eh, después de un deathblow No debería haberseme recuperado Lo del resucitar Eh... Oigan Aquí no hay nadie, ¿eh? Yo creo que se pueden ir Madre mía La sincronización Y ahí va Se me ha quedado yo Si me voy Se va No O sea, ¿he notado Mi presencia? Preferiría no tener que No voy a hacer esto, bro Al menos me he cargado uno ¡Oh! Vale Esto ha estado mal Esto ha estado mal Esto no debería haber ocurrido El segundo Debería haber visto Lo que ocurría No debería haber podido Hacer esto yo Pero bueno ¿Esa señora? Buenos días Bueno, ya no puede Dar la alarma Así que No tengo especial Inter... Uy Más escaleras Creía que igual Podría ir para abajo Y recoger la... La espada O lo que sea Bueno, esto no tiene Demasiada buena pinta Ok Me voy a ir Eh... ¿Qué hago ya? Vale Gracias Me estaba poniendo nervioso Y a la musiquita Lo siento señora Pero... La próxima vez No sé Es que si quiero pasar por aquí Me tienen que ver Vale Aquí hay Un remnant de estos Eramado ¿Eramado ет ¿Eramado What? ¿Ochmizu Toto Arif�� ¿Poco предpo ли ¿Y Ochmizu para Karios El origen de su origen está en el dragón. Ahora, Amado, no creo que sea un dragón de dragón. para nada esta puerta. Pero para nada, o sea, yo he visto esto, he tirado para delante y digo, pues ya está. Una puerta con guardado y todo. Descansa, que estaba un poco hecho polvo. Tiene toda la pinta de que aquí va a haber un jefe. Pues sí. Dios. ¡Ah! ¿Seriously? ¡Wow! Pues ahí a este tío no me lo cargo ni de coña. Voy a coger objetos. ¡Au! Lo he dicho. ¿Eh? ¿Puedo subir? ¿Arriba? Ah, pues no. Voy a coger objetos. Pergamino colgante de la antigua batalla. Antiguamente los fantasmas merodeaban por las tierras de Ashina. El rayo de los fantasmas procedía de los dioses del manantial y era imparable por medios normales. Evita el suelo, devuelve el rayo. Bien. ¿Quiero un objeto? ¡Gracias! Si estás pisando el suelo, el rayo te recorre el cuerpo y no puedes moverte. Pero si estás en el aire, puedes expulsarlo del cuerpo y lanzárselo a un enemigo. Revés eléctrico. Antes de caer, revés eléctrico. Bueno, pues ya está. ¡Gracias! Y hasta aquí nuestra visita al castillo. Estoy seguro que hay más cosas que hacer en el castillo porque... Bueno, no. De hecho, se puede salir por esa ventana muy claramente una vez te cargas al boss este. Y luego también había por aquí un camino. A ver si llego sin que me vean. ¡Ah! ¡Qué mierda! ¡Ehh! Una cosa complicada. Me ha pillado oyendo... ¡T recommandad! Y ya... ¡E Children! ¡Ohта... Me ha pillado huyendo. Y ahora vamos a ver si es que hay otro boss por aquí, ¿podrías subirme por arriba? No. Me hago un objeto. Voy. Voy. Venga, uno. Voy. Voy. Y dos. Ahí va. Ahí va. Cura, cura, cura. Uff. Madre mía. De nuevo me he vuelto a quedar callado en mitad del combate. Lo siento, sé que eso nace para un video interesante. Me pone muy nervioso esta gente. A ver, miremos las paredes. Parecen interesantes, no parecen interesantes. Tarde o temprano una cosa de estas se abrirá y caerá el vacío y vas a ver qué pasa. Tarde o temprano una gravea. Espero que esto sea interesante. Me ha llegado tranquila. ¿No está mal? ¿No está mal? ¿Vigilando esto? No parece. Carta de Isshin. Una nota que dejó Isshin en la atalaya. Quizá Emma sepa dónde está actualmente. Querida Emma, en las puertas del castillo Ashina se oyen correteos. El Tengu se ocupará de las ratas. No te preocupes. Isshin. El Tengu es... El pavo es... ¿No? Todos lo llaman las ratas. A ver. Opa. Mejor no acercase al... al incienso. Pues parece que quedaba bastante más de castillo. No sólo... el miniboss. A ver. ¿Dónde está la cometa? A ver. Creo que están al otro lado de... del castillo. A ver... Es... Por aquí es por donde se sube, ¿no? Vale, sí. Ahí está la puerta. Vale, vale, vale. Ahí está la puerta de Ashina. Bien. La puerta del castillo, no. La puerta de Ashina, Ashina. Es... otra cosa. Da igual. A ver... Podemos ir a buscar un objeto que hemos visto por ahí. Esperemos que no sea una trampa. Bien. Vale. Ahí es donde están los señores de la sal. Ahí es donde están los señores de la sal. Aquí hay incienso. Ja, ja, ja. Guardar. Me gusta guardar. No puedo subirme a aquel lugar. No puedo subirme a aquel lugar. Al momento no parece que haya nada. Vamos a ver hasta donde llegamos. A ver... Ventanas. Las ventanas siempre dan información interesante. Por ahí hay tantas armaduras que ya no... Ya no me sirven de punto de referencia. Espera. Esto no es... Ah, no. Estoy... Vale. Yo decía yo que me suena a ese... Vale, vale, vale. Aquí abajo es donde nos hemos pegado con los tres... Con los tres nictibios y hemos salido por allí. Vale, vale, vale. Esto sigue siendo el castillo. Ahí está la cometa. ¿Emma? ¿Está Emma ahí? ¡Oh! Vídeo. Creo que avanzamos en la historia. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Podemos pelar Keishin es el escultor. Muy bien. El escultor. ¿Por qué estás tan mal de ese suelo? Arregla el tatami, cabrones. ¡Gracias! ¡Hola! He venido a morir. ¿Me vamos a pegar? No, 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 que este tío me supera en todo. Poder llegar al boss final sin... ¡Ay! Estoy sin pociones, oigan. ¡Oiga! ¡Ay, que no me puedo recuperar! ¡Au! Todo mal. Bueno, vamos a acabar con esto cuanto antes. No, no, no. Solo van a hacer falta dos, colega. ¡Venga, ya! Tengo cuatro cuentas y no me he subido todavía la vida y la postura. ¡Ah! Es posible que esto sea un... No puede ser que sea un boss final porque solo tiene dos. Me cuesta mucho llegar hasta él. ¡Ah! No, claro. Si me cargo a este... Si me cargo a este seguramente llegue más fácil. Es posible. De hecho, vamos a probarlo. No sé. ¡Uy va! ¡Ajá! Bueno, esto cambia la cosa. Si puedes correr como un loco hasta llegar... Lo que pasa es que... Me sigue pareciendo mal. Porque precisamente yo soy un ninja. No quiero... ¿Cómo voy cara a cara? Es que... ¡Ah! ¡Mierda! Sí, es lo que decíamos. Que si me cargo a esto puedo llegar al otro boss mucho más fácil. Pero así en general... Eh... No me súper apetece. Collar de la tercera oración. Cuentas de oraciones... El toro era solo una bestia fiera y violenta. En la última gran guerra, los cadáveres de los samuráis de Ashina se amontonaban. Había que hacer algo. Vale. Así lo... Se ha comentado... Vale. Emma... ¿Tienes algo que decir? Emma... ¿Cómo has llegado hasta ahí arriba tan rápido? Emma... Tú sabes más de lo que cuentas. En fin... Bueno, tengo más vida y más postura y más demás... Pero... Ese tiene pinta de ser un boss bastante peligroso. Así que... Voy a pasar del tema y vamos a hacer otras cosas. Vamos a ver que nos encontramos... Pasado del templo de los inmortales. Monte Congo. ¿Esto es por si me caigo? Ah, no. Mira. Puedo... Esto parece seguro... ¡Ay! Quiero el objeto. ¡Ey, marcader! Vamos, que sí, que sí. Los mismos diálogos de siempre. ¡Kaki! Un kaki rojo maduro. Permite recuperar postura incluso tras un ataque por un tempo limitado. ¡Oh! Los kakis de Ashina son muy nutritivos. Quizá por la pureza del agua para regar. Los kakis se convierten en sangre. La sangre se convierte en arroz. Podría ser útil para alguien falto de sangre. ¿Vale? ¿Vale? ¿Es...? ¿Va? Magnetita... Arroz de cinco colores. Este me interesa. Ah, o no. Una calabaza con arroz de cinco colores utilizada por los shinobi para marcar el terreno. Se utiliza esparciéndolo por el suelo creando formas reconocibles. La calabaza blanca tiene la bendición de la fertilidad y se repone al descansar en un ídolo del escultor. Sin embargo, este arroz no es comestible. Voy a encontrarme gente invisible o algo. Pues no tengo ni idea. No sé. ¿Tirar arroz de colores en el suelo? ¿Para qué? Esto es... Esto es la entrada del templo, ¿no? Donde están los monjes y demás. O sea, ahí están. Pues, pasando al tema. Yo no quiero bajar de aquí. Que luego no puedo subir. Vale, pues... Sigamos adelante. Entonces, esto es el arroz que quiere la señora. Bueno, es... Bastante dinero que me piden y como por ahora no tengo súper necesidad... Prefiero no hacerlo. Vale, primero aquí. Luego aquí. ¡Arreglen sus puentes! ¿En qué camino? Vamos a ver qué hay... ¿Aquí? ¿Puedo subir más? Ah, sí, sí, sí. Se puede subir más. Vale. ¿Por qué tanto odio? Vale. Igual a este se le puede llegar por la espalda... Por aquí. A ver. Parece. O no. No. Creía que era un... tibio pero no, era un monje de estos. Un monje bajito. ¡Una rata! Más dulces de gachín. Me salen los dulces de gachín por las orejas. Creo. Sí, 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 84. No tiene máximo, así que... Podría venderle estos, sinceramente. No parece haber nada más por aquí. Vale, o sea, pasar por a ojos para poder eliminarlo sin que dé la alarma. Fantástico. Y ahora a seguir andando por aquí. De rama en rama. ¡Ay, Dios! ¡Ay! Todo bien. ¡Au! Todo bien. Me parece que pueda llegar. No, me ve siempre El veneno se le ahorra, ¿eh? Au No me escupa No me parece un buen sitio Donde ponerse a hacer a... Lo he dicho Voy a esconder un poco A ver si se olvida de mí A ver si me da algún objeto raro Como una llave de... De guarida, ¿vale? No, pues nada A menos nada, Piretia ¿Cómo es ese? O sea, esto los puedo coger por sorpresa, pero a este no A este no tengo ni idea de cómo hacerlo No, de verdad Arreglar Arreglar los puñeteros Puñeteros Caminos Digo yo A ver, a ver A ver, espera No lo he hecho bien, claramente Agarra, 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 agarra ¿Por qué no? ¿Por qué no? A ver ¿Cómo? Igual Sí Venga, cogerlo distinto Así Venga, venga, venga Ajá ¿Qué? ¿Cómo vuelvo luego? Pues eso es una buena pregunta O sea, la opción de teleportarse siempre está ahí, ¿no? Pero Se me hace un poco raro Vamos a ver si podemos Hacerlo ¡Ah! Sí, ya me voy a tener que teleportar igual Mira qué más me da Tengo que subir, no puedo No, no Solo se me ocurre Ajá Tengo que mirar mejor por dónde voy Y las cosas que hay a mi alrededor Vale, aquí puedo subir Solo he gastado 50.000 pociones ¿Para nada? ¿Cómo no debería haber venido por aquí? El objeto ni siquiera era tan interesante ¡Ah! Ah, si esta es una puerta Una pared de esas de saltar para arriba ¿Algo más? Un sitio donde no Pues venga Objeto ¿Eh? Molinillo blanco Un molinillo de papel blanco Se encuentra bajo una cantilada En el monte Congo Quizá llegó arrastrado por el viento No es más que un molinillo de blanco puro Aquí solo está el niño Creo que eso está mal traducido No sé de qué Esto igual es lo que necesito Para hacer mi amigo de Taro Me voy a llamar Taro porque no sé su nombre Interesante, interesante Luego voy y se lo doy Si es que encontramos ¿Quién me ha visto? ¿Un lagarto? Ah, un lagarto Se camufla muy bien ¿Las lagartos? Pobre más rollo todo esto Oigo una respiración Siento una presencia Igual esta es mala idea ¿Qué? Voy a coger esto Alcohol de mono Alcohol creado por el rocío Acumulado en un árbol hueco A veces las frutas que los monos Esconden en las oquedades de los árboles Pueden fermentar y producir sake Aunque es famoso por su sabor Tremendamente áspero Para algunos es irresistible Interesante ¿Qué eres? Me han puesto pinchos por todas partes O sea, que no son más ganchos Para poder engancharse en las paredes Y demás, pero El de más rara corre por este sitio Ajá A ver No, vídeo no Ah, vale ¿Y esto? Ruta de escape shinobi A la campana del demonio Vale A mí me gustaría Una estatua ¿Y una estatua por aquí? Hola Alredores de shinobi Alredores de shinobi ¿Qué? ¿Otra vez espíritus? Au Ay, voy lento ¿Por qué voy lento? Ay ¿Qué? Oye, que me pasa la cara Wow ¿Por qué tengo ¿Por qué tengo esto? Me voy a ir Me voy a ir ¿Sé que puedo volver? Sí, sí Ruta de escape shinobi Anda, que voy a escapar por aquí Estoy yo para eso ¿Me sigue? ¿Sigo teniendo eso en la cara? No Ah, igual es Igual si estoy en la oscuridad Se me ponen ojos de gato Pero la tira negra en la nariz Lo sigo teniendo Ajá Esto es lo que yo quería No sé yo si es buena idea Tocar una campana aquí ¿Descansando se me ha ido la tira? ¿Sé? Tocar campana Ah, no Leer, vale Ah Aquí Inscripciones de la campana No toques esta campana Llamar al mal agüero Es un acto de virtud Pero solo el corazón más fuerte Debería considerarlo Ah Vale Hacer sonar la campana Ah, no No Ahora mismo no Porque si no me va a quedar un vídeo Larguísimo Pero nos podemos quedar Con No Esta vista Con el árbol A un lado Que es muy bonita Espero que os haya gustado este vídeo Y Hasta la próxima Nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!